¿Estamos? El juego que preparamos ahí se llama el parche. Lo que vamos a hacer va a ser llevar el juego de mesa al juego ahora real. Entonces voy a hacer la división en cuatro equipos. El rojo, el azul y el amarillo y el verde. Obligo primero el juego y activamos la equipe. Vamos a aprovechar la línea del campo de ámbito y esa línea va a ser de la zona de lanzamiento. Estas equipos van a estar compuestos entre nueve o diez personas. Entre esas nueve o diez personas, seis se van a quedar lanzando y otros tres se tienen que ir a defender su zona. Entonces, el equipo rojo que va a ir aquí, tres componentes se tienen que ir a este rango. Y defender que los azules van a lanzar desde esa línea a darle a los conos. Bueno, el objetivo es darle al conos e ir sumando los conos. Uno, dos, tres, por cinco si ya te llega al final. Igual que en el parche tenemos la zona central, pues aquí también tenemos la zona central como alto. Entonces, cada equipo son nueve o siete personas. Seis se colocan aquí y tienen que darle a estos conos. Y las tres personas de ese equipo tienen que defender la zona central. Si vayan a lanzar desde aquí, pues os quitáis la pelota para que no les de la zona. Cuando un jugador le dé al cono, coge el cono y se le pone la primera canción. Y vuelve, sigue dando y al levantar el cono, da otro cono y el cono y el cono y el cono y el cono. Y así va levantando el equipo hasta llegar al cono central. Cuando llegáis al cono central, levantáis el cono central y ese equipo se lleva a un punto. Vale. Vale. Ahora después hay otra, otra bañita. ¿De acuerdo? Ahora ahí. ¿Vale? Dos, dos, tres, cuatro. Uno, 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 dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Bien! 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 ¿Vale? 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 4 ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, nada! ¡Como! La vela, pesa, pesa. Hola, hola. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡願á a imaginar! ¡No puede! ¡Ya va. ¡Gracias! ¡Uyé! ¡Más en la sección! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Y ahora, para ganar el pulso, os ponéis cual pareja y uno le tapa el ojo a otro y le tiene que ir diciendo a la derecha, a la izquierda y ese la otra. Uno lanza y uno le tapa el ojo y así le tiene que quedar el ojo. Cuando lleguéis aquí, aquí va a haber un globo. El este es el protagonismo, el señor Bruno, el equipo con el autor. ¿Hay defensa ahora, Cristina? Lo mismo, cambiais los dos hechos, allí en agua. Alberto, ¿tú das cuenta? ¿Y nada más? ¿Y qué vota tú? ¿Y el robo? ¡Y nada más! ¡Oh, qué mierda! ¡Oh, qué mierda! ¡G Kara! ¡Venga va! ¡Vengarick a la mano! ¡Pakio! ¡Venga25! ¡Venga25! ¡Venga! ¡Venga la 들어가! ¡Venga! ¡Bien! ¡Senai 10 ai 2ある prophetias! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!